El amor es como el sol de primavera Supongo que es igual con las personas O tomas distancia o tal vez te quemas Pero y si no te quemas Apostar es acercarse hasta que no sientas las llamas en las yemas Apostar es no apagarte cuando llegan los problemas Apostar es darle luz al que no tenga No marcharse como si tú nunca ardieras Las estrellas no van solas a crear galaxias nuevas ¿Y cómo no sentirse diferente? Si las miras fijamente y te das cuenta De que todas están hechas por los mismos componentes Pero en cambio son distintas entre ellas Así me siento desde siempre y para siempre Distinto y con un algo diferente A millones de años luz de la opinión del que me ofende La estrella no pregunta a los planetas si la entiende Viendo las estrellas cuéntame que tal Abro otra botella cuéntame que te hace mal No me digas eso de que todo te da igual El cielo nos mira y sabe que eso no es verdad Que el cielo se espere que yo he bao que duele Que esta noche es larga perdamos los papeles Yo no sé qué tienes, yo sé lo que tengo Y es un corazón que se rompió y sigue latiendo Sé que muchos se preguntan si habrá vida inteligente y fuera Yo no lo hago, tal vez me asusta la idea Porque si nosotros siendo inteligentes Hacemos cosas tan feas Que podrían hacer ellos si nos vieran Prefiero pensar que soy diminuto Y que la vida es un minuto más allá de esta esfera Que nos da todo lo que tiene aunque la gente prefiera Vivir metida en su mundo como si el mundo no existiera Tengo una estrella que se llama mamá Ella siempre marca el norte, ella es mi estrella polar Ella me dijo que no llore por no ver el sol brillar Que las lágrimas me harían no ver las estrellas más Y ahora las veo y me recuerdan a los sueños Al niño pequeño que se los cree y que va por ellos Todos le dicen que están demasiado lejos Pero él los ve tan cerca que no escucha los consejos Y ese es el truco tal vez, salir del ruido y creer Nada sucede si antes no lo puedes ver Ahora vayamos a una estrella antes de amanecer Que ya tenemos alas de tanto caer Viendo las estrellas, cuéntame que tal Abre otra botella, cuéntame que te hace mal No me digas eso de que todo te da igual Que el cielo nos mira y sabe que eso no es verdad Que el cielo se espere, que yo he bao que duene Que esta noche es larga, perdamos los papeles Yo no sé que tienes, yo sé lo que tengo Y es un corazón que se rompió y sigue latiendo Te sientas conmigo a ver las estrellas Tres, 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 tres Gracias por ver el video.